Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Otros afirmaban, es Elías y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes al oír todo esto decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que le trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja. La entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo tiempo. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, Este es el lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vaya a los campos y pueblos cercanos a comprar algo para comer. Él respondió, Denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron, Habría que comprar pan por valor de doscientos denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, Dijeron, Cinco panes y dos peces. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, Sobre la hierba verde. Y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces, Él tomó los cinco panes y los dos pescados, Y levantando los ojos al cielo, Pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos, Para que los distribuyeran. También repartió los dos peces entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, Y se recogieron doce canastas llenas de sobras, De pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco mil hombres. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca, Y lo precedieran en la otra orilla, Hacia Bexayda, Mientras Él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, Se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, La barca estaba en medio del mar, Y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente, Porque tenían viento en contra, Cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, E hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, Pensaron que era un fantasma, Y se pusieron a gritar. Porque todos lo habían visto, Y estaban sobresaltados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, Tranquilícense, Soy yo, No teman. Luego subió a la barca con ellos, Y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, Porque no habían comprendido el milagro de los panes, Y su mente estaba enceguecida. Después de atravesar el lago, Llegaron a Genesaret, Y atracaron allí. Apenas desembarcaron, La gente reconoció enseguida a Jesús, Y comenzaron a recorrer toda la región, Para llevar en camilla a los enfermos, Hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, Pueblos, Ciudades y poblados, Ponían a los enfermos en las plazas, Y le rogaban que los dejara tocar, Tan solo los flecos de su manto, Y los que lo tocaban quedaban curados. Marcos 7 Los fariseos con algunos escribas, Llegados de Jerusalén, Se acercaron a Jesús, Y vieron que algunos de sus discípulos, Comían con las manos impuras, Es decir, Sin lavar. Los fariseos en efecto, Y los judíos en general, No comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, Siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, No comen sin hacer primero las abluciones. Además, Hay muchas otras prácticas, A las que están aferrados por tradición, Como el lavado de los vasos, De las jarras, Y de las vajillas de bronce. Entonces, Los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos, No proceden de acuerdo con la tradición? De nuestros antepasados, Sino que comen con las manos impuras. Él les respondió, Hipócritas, Bien profetizó de ustedes Isaías, En el pasaje de la escritura, Que dice, Este pueblo me honra con los labios, Pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, Las doctrinas que enseñan, No son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, Por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, Por mantenerse fieles a su tradición, Ustedes descartan tranquilamente, El mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, Y además, El que maldice a su padre y a su madre, Será condenado a muerte. En cambio, Ustedes afirman, Si alguien dice a su padre o a su madre, Declaro corban, Es decir, Ofrenda sagrada, Todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, Le permitieron no hacer más, Por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios, Por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, Hacen muchas otras cosas. Y Jesús, Llamando otra vez a la gente, Les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre, Puede mancharlo. Lo que lo hace impuro, Es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, Que oiga. Cuando se apartó de la multitud, Y entró en la casa, Sus discípulos le preguntaron, Por el sentido de esa parábola. Él les dijo, ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, Sino al vientre. Y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sale del hombre es lo que hace impuro. Porque es del interior, Del corazón de los hombres, De donde provienen las malas intenciones, Las fornicaciones, Los robos, Los homicidios, Los adulterios, La avaricia, La maldad, Los engaños, Las deshonestidades, La envidia, La difamación, El orgullo, El desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior, Y son las que manchan al hombre. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, Pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, Oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer que era pagana y de origen sirofenicio, Le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos. Pero ella le respondió, Es verdad, señor, Pero los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo, A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa Y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, Pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, Atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo Y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud Y llevándola aparte le puso los dedos en las orejas Y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, Suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Capítulo 8 En esos días volvió a reunirse una gran multitud Y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esa multitud, Porque hace tres días que están conmigo Y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, Van a desfallecer en el camino, Y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto Para darles de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, Siete. Entonces él ordenó a la multitud Que se sentara en el suelo. Después tomó los siete panes, Dio gracias, Los partió Y los fue entregando a sus discípulos, Para que los distribuyeran. Ellos lo repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, Y después de pronunciar la bendición sobre ellos, Mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, Y todavía se recogieron siete canastas Con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos, Y fue a la región de Dalmanuta. Entonces llegaron los fariseos, Que comenzaron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, Le pedían un signo del cielo. Jesús, Suspirando profundamente, Dijo, ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, Volvió a embarcarse hacia otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, Y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación, Estén atentos, Cuídense de la levadura de los fariseos, Y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí, Porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, Oídos y no oyen. ¿No recuerdan? ¿Cuántas canastas llenas de sobras recogieron? ¿Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron, ¿Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas? ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos respondieron, Siete. Entonces Jesús les dijo, ¿Todavía no comprenden? Cuando llegaron a Bethsaida, Le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, Veo hombres, como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole, Ni siquiera entres en el pueblo. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, Otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, Tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro llevándolo aparte comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. Capítulo 9 Y les decía, Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz, Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta, ¿Por qué dices los escribas que antes debe venir Elías? ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió, Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿Sobre qué están discutiendo? Uno de ellos les dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuánto estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió. Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera. Porque enseñaba y les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaum y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida, manco, que ir con tus dos manos a la vejena, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la vejena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la vejena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Capítulo 10 Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dijo esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos no serán sino una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara pero los discípulos lo reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. Cuando se puso en camino un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio no perjudicarás a nadie honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió Maestro todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa ve vende lo que tienes y dalo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo después ven y sígueme Él al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos ¿qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras pero Jesús continuó diciendo hijos míos qué difícil es entrar en el reino de Dios es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo para los hombres es imposible pero no para Dios porque para Él todo es posible pero les Pedro les dijo tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Señor Jesús respondió les aseguro que el que haya dejado su casa hermanos y hermanas madre y padre hijos o campos por mí y por la buena noticia desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas hermanos y hermanas madres hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros que y que ¡Gracias!